No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Me dijiste que te llevas Y tus labios sonreían Mas tus ojos errosos de dolor No sé, no sé, no sé Solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé Si tu orgullo hay que gozar Lo atribuyo Debería Para que sin tiempo Tanto amor Tanto es así Tanto solo por favor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti Sin ti Y ese día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana siempre hay tiempo a ser No sé, no sé si no es contigo No sé si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo 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 Gracias.